En una bolsa plástica de color negro fue hallado un feto en la ciudad de Bayupar. El hecho ocurrió a las 1 y 45 de la tarde de este martes en el canal de Panamá, frente a la urbanización Doña Clara. De acuerdo con las indagaciones, un reciclador fue quien alertó a los vecinos y esto a su vez se informaron a las autoridades. El cadáver fue inspeccionado por unidad de la Sijín de la Policía y remitido a la morgue del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la respectiva necroxia. Se conoció que las autoridades estudiarán los contenidos de unas cámaras de seguridad cercanas.